hola qué tal comparitos cómo estábamos estamos ahorita aquí en la taquería del flaco carnales estamos ubicados en la tercera entrada de la 94 mira no más ahí tenemos un saludo compa flaquito ahí también a más y el paquito también ya era más los clientes efectivo la banda la banda malandra la banda malandra con su michel puro michel ya no puedes traer tu michel anda puede traer tu chela no hay pedo así como lo es comparen estamos abiertos a partir de qué hora comparen a partir de las 10 de la noche hasta el cuerpo hasta que se gaste las carnes como quiero enviar un saludito a todos mis fans de electra seguimos de las mismas a los fans de sus tacos mira están al 100 comparito al menos tenemos nada más para que se venga a desgustar desgustar o degustar 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 porque estoy medio durmiendo compadre son como ahorita como las exactamente no sé pero aproximadamente cinco para las tres de la mañana las tres de la mañana así es tengo un poco de sueño estoy durmiendo unas frescas los tacos mira no más mira más ahí tenemos de chorizo tenemos de que más calidad de importación de chorizo encajonado si comparen que más que más de res tenemos de puerquito de tripita de tripita carnal no 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 mixto cebollita para que le ruja la bucaca mira cebollita mira nada más la cebollita chavo no 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 le echan su frijolito no 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 chavo lo que te espera carnal estamos ubicados en la tercera entrada de la 94 sobre la ruta 5 entre la segunda entrada de la 94 tercera tercera y la avenida chacmol frente frente a las micheladas del familiar de antonio de antonio familiar del cereal andale del sucarito como se llama el el tigre ese del familiar antonio del familiar antonio cortale mi chavo aquí nos esperamos mira yo estoy esperando que me den mis tacos mira tenemos coca cola tiene su agua de fresquita y un vasito de hielo y si quieres carnal ya te la sabes te traes tu bebida michelada o tu bebida preferente que quieras para no decir marcas ya se tardó tres minutos le vamos a cobrar todos tacos más al flaco la ruta 5 entre la tercera y la avenida chacmol así como lo dice enfrente las micheladas así no más las micheladas ahí está el placo el daquería tacos y tortas la que ría sabrosa ya tengo hambre ya tengo hambre Exquisitas, exquisitas Comunicas e inigualables Ahí está, compa Charmin Lo certifica con esto Míralo, míralo Oh my god Dale, dale su disputación, compa Bueno, ahorita nos vemos, a ratito, carnal